...nos dijo la Guardia Nacional anoche que investigaría a su elemento, que en un video quedó evidenciado extorsionando a empleados del Hotel Río Verde en Tijuana, Baja California. Las imágenes que vimos ayer son de la madrugada de lunes, son las cámaras de seguridad y muestran el momento en que el Guardia Nacional, el encapuchado con su uniforme, pide a dos de los encargados entrar al área de oficinas y que le paguen 20 mil pesos. ...nos dijo la Guardia Nacional, Baja California, Baja California, Baja California. ...nos dijo la Guardia Nacional, Baja California, Baja California, Baja California, Baja California, Baja California, Baja California. ...no entró en la pantalla, uno entró pero hay más, GN32-1334 es la matrícula, la gobernadora, dice Marina del Pilar que ya se investiga el caso, que no habrá impunidad pero que sigue confiando en la institución.